Yo no soy un idiota, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que piena delito Que me pongan nena, solgen mover distintos El mal de ojos que me mandan loquito Ya no soy un idiota, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que piena delito Que me pongan nena, solgen mover tus Shimabran El mal de ojos que me mueva manto claro Tra loquito Tama mandame loquito Tóra el que pimpea, jostepimpean a ti Yo le dije a mi lado, te te digan que nací Yo le dije a mi lado, te te digan que nací Desde el día en 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 que nací No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica está duro, te marea Hasta tu mamá lo tararea Que mata que me tira la mala Su hija haga me tira la buena Habla bushi y todo lo que dice fasea Y mimica pela ola de Corea Habla bushi y todo lo que dice fasea Y mimica pela ola de Corea Pela ola de Corea Pela ola de Corea Yo no soy niña, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me ponga nana, soy como derrito El maldejo que me manda maloquito Ta-ra-ra, ta-ra-ra-ta-ra-ta-ta Ta-ra-ra-ta-ta-ra